Tengo tu fotografía en el buro de mi cama Es lo primero que veo al comenzar la mañana Cuando los rayos del sol se meten por mi ventana Es cuando llega a mi mente esa imagen de tu cara Tengo en mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios Como un tesoro escondido dentro de mi corazón Una guitarra inspirada cuando menciono tu nombre Y que comienza a cantar toda la noche en tu honor Toda la noche en tu honor Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo Miles de cosas sencillas y detallitos de amor No necesito fortunas ni todo el oro del mundo Para tenerte a mi lado Lo único que necesito es cantarte esta canción Tengo en mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios Como un tesoro escondido dentro de mi corazón Una guitarra inspirada cuando menciono tu nombre Y que comienza a cantar toda la noche en tu honor Toda la noche en tu honor Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo Miles de cosas sencillas y detallitos de amor No necesito fortunas ni todo el oro del mundo Para tenerte a mi lado Lo único que necesito es cantarte esta canción Tengo tu fotografía Es lo primero que veo Una guitarra inspirada Y que comienza a cantar toda la noche en tu honor Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo Miles de cosas sencillas y detallitos de amor No necesito fortunas ni todo el oro del mundo Para tenerte a mi lado Lo único que necesito Para tenerte a mi lado Lo único que necesito Es cantarte esta canción Gracias por ver el video